de la Iglesia de Cristo de Beneser, Zona 5, Ciudad de Guatemala. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu piedad, compasión, a la cual estamos apelando en este momento, Señor, para que hagas derramar sobre nosotros tu gracia, tu gracia suficiente para nosotros, Señor, envía tu gracia, tu poder, tu sabiduría, para que podamos verdaderamente entender, Señor, para que podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor, y en base a lo que nosotros vayamos aprendiendo y recordando de tu Santo Espíritu, podamos vivir, Señor, en espera de las cosas grandes que tú habrás de traer sobre nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús solicito una palabra apostólica, profética, evangelística, también pastoral, Señor, y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por anticipado te damos las gracias sabiendo que tú lo harás. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito, Dios santo. Quisiera hablarle de tantas cosas y una de ellas definitivamente vamos a tener que continuar hablando del renuevo más adelantito. Creo que debe de existir, aunque no tengamos un pie de imprenta, un pasaje que nos diga exactamente que hay un renuevo en la mente, en la memoria. La revista hoy representa algo muy lindo porque los hermanos como que captaron la idea y el tronco es una cabeza humana, ¿verdad? Y ya se percató. Y de ahí va a salir un renuevo porque definitivamente tiene que haber un renovar en la mente. Tiene que haber un renovar en la mente. Mire, la mente iba agotiva, pero no necesariamente está acá. Pero todos, ahí decimos que estará la base, por decirlo algo, como cuando hablamos del Espíritu y sabemos que la Biblia nos dice que la base del Espíritu son los huevos. Y cuando hablamos del alma, decimos que, bueno, porque lo dice la Biblia, pues eso que acabo de decir, como tú no sabes cómo entra el Espíritu a los huevos, dice que se hace el capítulo 11 de los 5, ¿verdad? También el alma, tu base está en la sangre, así dice la Biblia también. Entonces, sin lugar a dudas, hay una base, hay una base en este tabernáculo terrenal que usted tiene, en este tabernáculo también, cuidado, ¿verdad? Que lo tiene, gracias a Dios. Y ahí hay una base para cosas espirituales, definitivamente. Y seguramente, sin lugar a dudas, acá, en el cerebro, está la base para contactarse con la mente. Pero la mente también tiene, tiene, y sin lugar a dudas, según la Biblia, tiene acceso al Espíritu y tiene acceso al alma y al cuerpo con el cerebro. Bueno, entonces, yo quiero hablarle de eso porque ahí es que quizá lo más importante, el hombre tal cual piensa, así es. Si tú piensas mal, así vas a ser. Por eso la Biblia dice que si vamos a ser jueces, no podemos ser jueces con malos pensamientos. Tenemos que ministrar nuestra mente para que haya un renuevo en ella. Entonces, yo quiero hablarle de un tema que creo que es un misterio. Y que si el Señor Dios Todopoderoso nos lo revela y nos lo ministra, nuestra vida va a mejorar en un 100%. Lo creo con todo mi corazón. El tema, yo le puse el misterio de la memoria. El misterio de la memoria. Mire, pues, miremos algunas cosas y conceptos, por lo que le estoy diciendo, incluso de la base, la base del espíritu de los huesos, la base del alma, la sangre, la base de la mente, el cerebro. Según los estudiosos, los hombres, según el científico, los científicos, dice que la memoria, la memoria estudiada por el hombre tiene el siguiente concepto. Es una función del cerebro. Ojo, así dicen ellos, es una función del cerebro. No dice de la mente. Ellos lo ponen así, es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Ellos la dividen, o sea, el científico, el estudioso, la divide en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Se ha descubierto muchísimo acerca de la memoria, pero muchísimo. No se ha podido estudiar a profundidad la memoria en el hombre, en el humano. Se ha podido hacer en ratones, en homínidos y toda la cuestión, pero no exactamente en el hombre. Es una cuestión bien profunda. Ellos tienen sus teorías, hipótesis y toda la cuestión. Pero de que está en la memoria, está, dice acá, en este mismo concepto que ellos tienen, y que es. Y que yo creo que es como un avance, como que están empezando a estudiarlo. Y tienen una profundidad tremenda, pero aún están empezando. Y no han llegado a lo que dice la Biblia. Y ahí nos toca entrar a nosotros. Por eso le parece, a cualquiera le va a parecer imposible, pero brava a ver. A ver, Dios nos va a ayudar. Está íntimamente ligada con el aprendizaje. Y también dicen ellos que es una de las situaciones que causa que sea más dificultón que el poder estudiarlo. No sé por qué. Pero ellos dicen que el hecho de que esté ligado al aprendizaje con la memoria es lo que causa dificultad para profundizar más en él. Bueno, aquí, según este concepto, lo circunscriben a lo físico, sin lugar a Dios. Pero cuando vamos al Señor, vamos a ver esta parábola, vamos a leer varios capítulos. Y luego vamos a regresar. En Lucas 16, 23. En el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham y a lo lejos a Lázaro en su centro. Esa es la historia del rico y Lázaro. Usted la recuerda bien bien. Hablando en memoria, la recuerda bien bien. Y gritando, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente mal. Pero ahora él está consolado aquí, tú estás en agonía. Verso 27. Y antes es solo uno. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Pues tengo cinco hermanos bandidos. Así de haber pensado él. Ah, porque no dice así, pero mire cómo dice. Tengo cinco hermanos de modo que él los prevenga. Para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Es famosa esta parábola que, pues, aquí está en Lucas 16. Miremos algunas cosas de esta parábola. Número uno, la historia con antelación ahí dice que había un rico y que hacía banquetes y que Lázaro se sentaba a la puerta del rico para ver si le tiraban un mendrudo y cosas así. Pero que un día se murieron los dos al mismo tiempo. A los ángeles se llevaron a Lázaro. Eso es bien interesante lo que dice que los ángeles se llevaron a Lázaro, pero que del rico no dice nada. La cuestión está que, pues, solo una preguntita me surge a mí ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que los ángeles lleguen con un converso para orientarlos? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo con tanta claridad, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Por qué Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu? ¿Y por qué este Lázaro, siendo hijo de Abraham, no tienen que ir a traer ángeles? Seguramente después de la vida, de esta etapa de acá, cuando nos desprendemos del cuerpo, nuestro espíritu no sabe a dónde ir. Nuestra alma tampoco. Y no encuentra el camino, no encuentra el camino mucho. Pero bueno, este no es el tema, ¿verdad? Pero es una espiga, ¿verdad? Para que a usted le quede que por qué he celebrado usted los nueve días antes, ¿verdad? Y por qué ponía un vasito con agua en la necesidad de noche, ¿verdad? Y no necesariamente para usted. Ahora, aquí, lo que, otra cosa que me llama la atención, que sí ya tiene que ver con el tema, es que, estos ya estaban enterrados. Y si ya estaban enterrados, aquí él está en el área. Es lo que llevó el cerebro al área. El cerebro se quedó en la tumba. Porque esa masa, ¿verdad?, que tenemos aquí, el cacúmen le dicen a algunos, la materia gris. Es lo que usted a veces come de los animalitos, no sé cómo se atreve, pero come esto. Ah, pero esto, a eso me refiero. Esto se quedó ahí, en la tumba. Entonces, ¿con qué estaba pensando? Con la mente. La mente perdió el lugar, la base. Y se lo llevaron ahí, sí, mente, alma. Es que recuerda que le dije que la mente está íntimamente ligada con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Entonces, ahora, ahí está. Ahí está pensando. Pero lo que me llama la atención es que está recorrendo, no sólo pensando, no sólo está razonando. Y entonces, como que se le destapó algo. Porque, porque reconoce a Abraham. ¿Cuándo había visto el Abraham? Si Abraham había vivido siglos antes que él, ¿cómo sabía? ¿Había visto una foto? No había. No, hermano, es que tuvo una revelación en el aves, en el infierno. Yo creo que ahí se activó una cosa que se llama memoria. Y entonces recordó cosas del pasado, antes de su pasado aquí en la tierra. Abraham, le dijo, Abraham, padre, Abraham. En otras, yo me lo imagino ahí, él la de haber dicho, pero qué lento, si yo lo conocí, ¿por qué no me recordé estando en la tierra? ¿Qué fue lo que me pasó? Hubiera cambiado mi caminar. Y entonces, también vio a Lázaro. O sea, ahí vemos memoria a largo plazo y a corto plazo. Porque a corto plazo, acababa de negarle una comida a Lázaro. Pero a largo plazo se recordó de Abraham. Y entonces, miren lo que pasa acá. Padre Abraham, dé misericordia de mí, envía a Lázaro. Bueno, aquí vengo a puntualizar, a empatizar más lo que le estoy diciendo. Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Padre Abraham, dé misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, que todavía se entira la lengua. No es que la mente tenga lengua. Incluso, fíjense que yo he platicado con algunas personas que han sido amputadas. Que les quitaron, qué sé yo, un brazo o un dedo o una pierna. Y ellos dicen que ellos siguen sintiendo su extremidad. La piedra alta. Y ellos siguen sintiendo y de todas las piernas. Es impresionante. Mire, hay un misterio en este cuerpo que el Señor le dio a usted. Dice, mira todos los días al espejo y no se da cuenta del tremendísimo milagro que usted es. En vez de estar refunfuñando, ay, como estoy de panzón, ay, que estoy metiendo la panza. Debería, métala a un concurso, dijo un hermano, ¿verdad? Pero en vez de eso, debería decir, pero qué perfección la que hizo Dios conmigo. Qué cuerpazo. Él es un aplauso al rey, hombre. Si puede arreglar lo demás, también está bueno, ¿ah? Pues mire, pues. Y aún leyendo, para ver algunos otros vertículos. Yo no me quiero detener demasiado a cabo el tiempo para la Santa Cena. Es muy corto, pero tengo que entrarle a compartir esto. Dice, ¡Hijo! ¡Recuerda! Cuestión de memoria. Recuerda. Mediano plazo. ¿Ya viste el corto plazo? ¿Ya viste memoria a largo plazo? Ahora mediano plazo. Recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Pero bueno, la Biblia. La Biblia tiene todo. Bueno, por lo menos yo le envío, yo me regocijo cuando encuentro cosas así. No, si hay cosas así, todo lo que el hombre ha estudiado, aquí está. A mí no me tiene que venir a corroborar los delitos, pobre y tanes que la Biblia es verdad. Yo les corroboro con lo que el Señor me va enseñando en la Biblia, que lo que hoy están descubriendo es verdad o mentira. Pero denle un aplauso al rey. Digo esto, Digo esto, hermano, porque, digo esto porque algunos se asombran, y dicen, hermano, se descubrieron restos del ejército de Egipto en el marrón. Yo ya lo sabía. Hace como unos 40 años lo leí en la Biblia. Y ellos hasta ahorita lo descubrieron. Tremendo, ¿eh? Bueno, sigamos, 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 sigamos estar hablando mal de no sé de quién. Recuerda, tu memoria a mediano plazo. Ahí tenemos ya las tres. Recibiste tus bienes y Lázaro igualmente malo. Pero ahora él está consolado. Tito está señalado. Ahí hay muchas telas que cortar, que no es de este traje que estamos haciendo. Así que vamos a dejar los retazos para otro lado, para otro tema, para otro momento. Pero entonces, te ruego que envíes, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre. Nuevamente memoria. Él se recordaba la casa de su padre. ¿Cómo se recuerda que tienes cinco hermanos? Tengo cinco hermanos. De modo que, él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Dice que está racionando. Porque con anterioridad, el Señor le dice, no te puedo enviar a Lázaro. Porque hay una cima entre nosotros. Una, una cima con este, ¿verdad? Es un abismo. Cima con ustedes, una montaña. Hay una cima entre nosotros. Y entonces no podemos pasar. Es un abismo. Ahí están todos los demonios de las creaciones anteriores. Nadie puede pasar. Ah, vaya. Está bueno. No se puede pasar de aquí para allá. Entonces, envía, envíalo para, ya no para acá, entre nosotros, sino que envíalo al mundo de los vivos. No leo. Tienen a Moisés y la ley. Pero él está razonando. Quiere decir que cuando alguien parte de esta tierra, recuerda, tiene su memoria a corto, mediano y largo plazo, y todavía está razonando. Eso es bien inquietante, hermano. Mejor arreglemos los factitos. De veras. Es que yo sé, yo me imagino, por las pláticas que he tenido con algunos hermanos, que no están conscientes, de que hay algo, después de que uno termina sus días aquí en la tierra. Hay algo grandioso. Grandioso. Para el que está en Cristo y muere adecuadamente, hay algo grandioso. Denle un aplauso bien fuerte al rey. Hay algo grande. Pero hay de aquel que rechazó constantemente habiéndose infatuado, habiéndose convertido en una persona engreída, como lo que está escrito en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo le quiero decir que sí hay Dios. Existe Dios y tiene un hijo que se llama Jesucristo, que murió, resucitó, y ascendió, y vive en nuestros corazones. No es religión lo que le estoy predicando. Que quede bien claro que no es religión. Es la realidad de lo que sucedió. Que el hombre la ha convertido en religión en algunos lugares, eso es otro 20 pesos. pero es una realidad extraordinaria. Bueno, bueno, pero sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, ahora, me voy a cambiar totalmente de, tal vez no totalmente, pero sí voy a pasar la pelota del otro lado de la calle. yo hago que jugar a fútbol sin luz y se patea una pelota rana. Tengo prohibido por la supa jugar con aficionados, por eso aquí no puedo jugar con eso. Ay, Dios. Bueno, míreme. Ahora resulta, le voy a poner todo el fin. Que parecerían que se contradicen entre sí. Recuerden que la Biblia nunca se resta, sino que siempre se sigue. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Isaías 43.18. Diga conmigo, no recordéis. Muy bien. Ahora, medio acá. Acordaos de las cosas anteriores. Entonces, ¿de qué quedamos con fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Quién es decir esto? Obviamente, obviamente, eso, eso, creo que cualquiera de nosotros lo medio entiende, que está hablando de no recordar algún tipo de cosas y de recordar otro tipo de cosas. Ahora, ¿quién nos va a dar la capacidad para saber qué recordar y qué olvidar? el Espíritu Santo definitivamente es una suspensión, dice la Biblia. Pero, aquí hay otra cuestión que nos deja ver, porque es un imperativo. No, esto no es una invitación. Esto es un imperativo. Acordaos. no os recordéis. Acordaos. Olvida. Acuérdate. Olvida. Acuérdate. Olvida. Perdón. Esto nos da a nosotros la pauta para pensar que nosotros, nuestro espíritu, tiene la autoridad para eliminar de nuestra memoria cosas. Sin embargo, fracasamos muchas veces. ¿Quiere que se lo muestre? ¿Se lo muestre? Mírenme. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Aleluya. ¿Sabes? A Dios te recuerdo. ¿Y antes de ser cristianos, desde que nació fue cristiano? ¿Como cuánto tiempo tienen ustedes de ser cristianos? A ver, varía. 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 1 año. Y antes de eso, ¿de qué lo rescató el Señor al Señor? ¿De la mala manera de vivir, idolatría, adulterio, asesinatos, un montón de cosas? ¿Y usted cree que él le perdonó sí o no? Ah, vaya. ¿Y se recuerda a lo que hizo? ¿Ya está perdonado? ¿Y se recuerda? ¿Usted ya está perdonado? ¿Quién tiene mejor memoria? Dios o usted. Claro que Dios. Y verás que Dios se recuerda a sus pecados. ¿Y Dios tiene buena memoria? Dios o no? ¿Se ha perdonado que este es un misterio? Es un misterio. Porque, porque, de alguna manera, Dios olvida esto. Dice que agarra los pecados y los echa en el fondo del mar. ¿Sabe cómo me lo imagino yo? Dale un aplauso luego me lo imagino yo. Como sabemos bien bien, sabemos bien bien que nadie va a llegar al cielo creyendo merecernos. Y también sabemos que nadie va a llegar al infierno creyendo merecernos. En el infierno un montón van a estar alejando. No, 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 no. Reviste ahí otra vez Don Sata. Mi nombre no debe estar aquí. ¿Dónde se ponen las quejas? El complain. A ver. No puede ser. Aquí hubo una equivocación. Porque nadie va a llegar al infierno creyendo merecerlo. Pero de la misma manera en el cielo también va a decir, Señor, ¿cuándo te hicimos todas estas cosas? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos hambriente y te vimos de comer? ¿Cuándo? Dime cuándo. Señor, por favor. Te vimos sediente y te vimos de a ver. Y entonces el Señor va a recordarle. Por cuánto se lo hiciste a uno de sus pequeñitos. A mí me lo hiciste, pero ellos no se sentían dignos. Dale un aplauso al Rey bendito. Entonces lo que yo me imagino es que así como se olvidó de esto, tal vez se van a recordar todavía algunos que algunos pecados que yo pido Señor, perdón. Normalmente te pido perdón, Señor. ¿Por qué me dijo que? Ah, que hace el pecado que me pido Señor, en aquella fecha, Señor, y dice la fecha. ¿Ángel de video? Pásenme la fecha que dice aquí. Me parece. ¿Cómo no, Señor? Algo ha de haber, algo ha de haber pasado. ¿Alguna falla hay en video, Señor? ¿no? en el cielo no hay falla. de la memoria es extraordinaria. Va, pero, entonces aquí, recuerden y olviden, recuerden y olviden, recuerden y olviden, recuerden y olviden. Nosotros no tenemos que ser ministrados en nuestra memoria. Una de las enfermedades temibles de estos últimos décadas es el algeino y se dice que estos atacan a cierto tipo de neurones que son cometerios que hacen que la gente se olvide incluso quién es el algeino. Lo interesante es que no se olvida de hablar ni se olvida de la música. ¿Qué es eso? se observa si usted le empieza a hacer él se recuerda a la madre y se recordó a usted, hermano, el problema con los que no han sido sanos de eso es que cuando empiezan No debo bailar, no debo bailar de repente. Yo voy a apurarse, tengo 20 minutos para administrarles tantas venas ya. Entonces, tiene que haber una vida divina. Y que hay muchas cosas que tenemos que recordar y muchas que tenemos que olvidar. Perdón por la carnalidad. Me perdona por la carnalidad. Como en Santa Cena me tengo que perdonar. Hay algunas películas que hablan de la mente, del cerebro y de la inteligencia. Inteligencia artificial, de la natural y todo. Que como me gusta. Entonces viene una que se llama Lucy. No Lucy Fernández, porque sería Lucy Ferro. Entonces no. Viene una que se llama Lucy. Y entonces, a ella le dan una droga que le potencializa su cerebro y toda la cosa. Y lo primero que recupera es la mamá. Entonces llama a su mamá. Y le dice que recuerda el sabor de la leche. Cuando su mamá la amamantaba. Dice, ¿recuerdas el sabor de la leche? Dije, yo recuerdo que me interesa a esta zambomba. No por la lica. No, no, no. Sino que me trajo algo a mi mente. ¿Quién de nosotros se recuerda lo que vivió el primer año de la vida? ¿Acaso usted se recuerda de las veces que se cayó intentando caminar? ¿Acaso usted se recuerda su primero gaseo o de una vez corrió? Es que hay algunos que siguen pilas así, hermano. Que de una vez se saltan la baranda. ¿Acaso usted se recuerda de todo eso? Entonces, en la mente, pero ¿quién de Dios? Entonces, ahí en la mente tiene recuerdos escondidos. Pero su alma, sí, está afectada por eso. Porque, por ejemplo, lo hemos visto en ministraciones y todo. Cuando un niño es recatado desde el vientre, le afecta su personalidad. ¿Y por qué si no se acuerda? Conscientemente no se acuerda. Pero tiene que haber en algún lugar de su memoria algo que lo tiene atrapado. Y por eso tiene esa personalidad tan fea. Si logramos llegar hasta ese punto, ¡Pum! Lo mejoramos. No, nosotros no podemos. El Espíritu Santo sí puede, ¿verdad? Nos mejora, nos perfecciona, pues, para no utilizar palabras de mejorar. Nos perfecciona, el Espíritu Santo. Llegando a nuestra memoria. Es decir, ¿qué pasó cuando usted estaba en el vientre de su amada? Progenitora. ¿Qué sucedió? Nueve meses. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó antes cuando usted estaba en los lomos de su padre? Porque aunque no estuviera completo con el esperma y el óvulo, ya había genes en usted que tenían memoria. Por eso se habla de memoria genética. Y cuando viene, ¿cómo le afecta? Fíjense, ¿qué está donde me lo estoy llevando? Porque le estoy diciendo, primero el bebé, que no se recuerda al sabor de la leche de la mamá. Después le estoy diciendo el bebé que está en el vientre. Después le estoy diciendo el bebé que todavía no está completo, esperma con óvulo y está en los lomos de su padre. Y antes, porque sabemos que usted es espíritu, antes de ser cuerpo y alma, usted es un espíritu. Usted es más viejo de lo que aparenta, lo que pasa es que usted hace el convicto. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Y usted está con su estado en su memoria? Aleluya. El Señor Jesús le dice al Padre en una de sus oraciones, muéstrales mi gloria, la que tuve cuando estuve contigo. Jesús no vino con su memoria recuperada al 100%, completa, no. Él se despojó de todo y vino y se hizo hombre. Era un bebito. ¿Qué es lo que usted cree esos cuentos que cuando era chiquitío hacía palomitas de barro y las soplaba y salían volando? No, Jesús era un humano y hasta que llegó a su edad, tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Pero para él, dice la Biblia que crecía, en sabiduría, en gracia, en estatura, delante de Dios y de los hombres. Entonces, él tuvo que incluso recordar. Él tuvo que recordar. Ay, hermano, yo creo que la Biblia se le olvidan cosas, hermano. Con todo respeto para José y María, tan respetable pareja. Se les olvidó lo que vivieron unos años antes. Y no eran muchos, hermano, 12 años antes. Y ahora le iban a alegar al Señor, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Por qué te nos perdiste? Y no sabían que las cosas de mi padre no iban a saber. Pero se los dijeron hace 12 años. Ustedes sí que tienen memoria mala a mediano plazo. Acuérdate. Acuérdate de las promesas que Dios te ha dado. Y vas a vivir más tranquilo. Acuérdate que esclavo justo. Y vas a vivir más humilde. Acuérdate que lo que tienes no proviene necesariamente de ti. Tú no eres el Génesis. Lo primigenio se llama Dios Todopoderoso, Jesucristo, Espíritu Santo. De ahí procede. Eso lo dice la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre y la luz, del Padre y los Espíritus. Bueno, pero entonces volvamos aquí. Padre bendito, ayúdame, por favor. Acordaos. Ahora miremos. Mírame. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 24, la apóstol Pablo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros hacer esto, en anamnesis de mí, en memoria de mí. Y en el siguiente versículo, así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. hacer esto todas las veces que la bebáis en anamnesis por mí, en memoria de mí, en memoria de mí. Todas las palabras. a partir de aquí, a partir de aquí, todas las palabras que hablan de memoria y de recordar o de olvidar, están íntimamente ligadas con esa palabra anamnesis. Todo lo que tienes que olvidar está íntimamente ligado en esta palabra anamnesis. Todo lo que tienes que recordar está íntimamente ligado en esta palabra anamnesis. No quiere decir eso. Quiere decir que para que pongas la santa celda, que estás activando tu memoria. Es el misterio. Eso que te olvidaste. Y que debes de recordar. Porque lo debes de recordar. Y algo que te va a ayudar a recordarlo es la palabra escrita y la explicación divina está por el Espíritu Santo a través de diferentes medios. Porque el Señor usa lo que Él quiere. Porque el ejercicio. Pueden usar una predicación, desde luego. Pero imagínate, si tú averiguas, por ejemplo, para qué te enviaron acá. Y a cerrar. Pero la mayoría de la gente viene a la tierra y se va de la misma. Y nunca averiguó para qué lo enviaron. Entonces creyó que lo enviaron para... No sé, para hacer cualquier cosa. Diseñador de moda. Y sí está bueno. Y yo ni lo puedo encontrar. De quien sea diseñador. O cualquier otra profesión. Enhorabuena. Pero quizá lo habían enviado para que fuera profeta. Quizá lo habían enviado para que fuera, no sé, un evangelista. Y nunca tuvo la recuperación de la memoria. Que cuando estando allá arriba en los cielos dijo, enme aquí, envíame a mí. Yo iré. ¿Vas a ir? Sí, ahí dice, uh, y lo envía. Pero, 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 te voy a enviar a Guatemala. A gloria a Dios, señor. Que esa es la tierra del son, de las guapas mujeres y de la marimba. ¿Cuántos se regocijan de haber nacido acá? Aleluya. Denle aplauso al rey. Las canciones de antes, ya sé que casi tenía cierto grado de espiritualidad. Decía, es mi bella viajional, la de gran país. Que la venta del centro, puto Dios. Puto Dios. Con su gallo y nunca. Ay, que este, Nicaragua también, no me mires así, no me mires. Ya estaba sentida la hermana. Ah, pero Centroamérica también. Qué bueno este señor, hermano. Ay, acuérdate que tú fuiste bendecido por Dios. Bueno, la Biblia lo dice en Isaías capítulo 40 también. Pero ahí está hablando de la presidencia. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Ok, entonces ahora venimos a la sentación. Y acá, lo que yo le invito a usted, a usted pida hoy. Señor, dame por lo menos tres cosas. Número uno, la autoridad para olvidar y retornar. Número dos, lo que no lo pueda olvidar, está sentado. Y lo que no lo pueda recordar, está sentado, no. El 9 de mi memoria, porque estamos en un periodo de renovación. Ahora, fíjense, fíjense, leí los versículos, ¿verdad? De Isaías. ¿Qué decían? ¿Qué se recuerda de los dos versículos? ¿Ah? Recuerda y no recuerda. Olvida y recuerda. Para ahora vengo aquí a la Santa Cena. Y hay dos cosas en donde dice Anamnesia. Una es el pan. Y el otro es el vino. El pan, el pan siempre hemos platicado que significa muerte. El panadero de Génesis 40, se murió. Y el copero de Génesis 40, 41 es. ¿No se acuerda? Si no sabe de qué le estoy hablando. Por favor, no me moleste. El copero resucitó. El panadero murió. El copero resucitó. El pan significa muerte. La copa resucitó. Significa vida. Nuevo pacto. El pan fue dado por los pecados del mundo. Es decir, por los pecados que el pueblo de Dios tuvo, mientras que el mundo, ¿verdad? Y la copa extra, que es la nueva vida. Y no significa muerte, no significa renuevo. Entonces, en base a Isaías, los dos versículos que le leí, ¿para qué serviría el pan? Muy bien, muy bien, muy bien. Y el vino, está recordado. En cambio, el vino del mundo, eh, ya me dijeron que voy. En cambio, el vino del mundo, hace que se olvide de todo, hasta de pagar la cuenta. Esta santa cena, hoy, hoy que la tomo. Cuando esté subiendo el pan, señor, que todo recuerdo que me hace daño. ¡Se muera! No quiero vivir amareado, no quiero vivir recordando las maldades, iniquidades e injusticias que me hicieron. Ya no, que se muera. Los feos. Pues, señor, yo recuerdo eso. Y ahora, señor, levanto esta copa que representa el nuevo pacto y que vengan las cosas que se me olvidaron de dónde vengo, de dónde procedo, cuál es mi función, cuál es mi destino, porque a algunos se les olvidó el destino que se lo dijeron en la eternidad pasada. ¡Que yo recuerde lo que debo recordar, señor! Hermano, yo le aseguro, te lo aseguro, que si esto se da, porque depende que si usted le apinta, sea eso. Porque la Biblia dice, claramente, dice que los judíos se dieron lo mismo que nosotros, pero que nosotros le añadimos fe y yo de su incredulidad. Entonces, yo entiendo que algunos de los que están acá me estén superanalizando lo que estoy diciendo, hacerse lo bueno y recasar lo malo. Pero, ¿y qué de malo tiene lo que le estoy diciendo, señor? ¿Qué de malo tiene que yo le diga que se olvide todas las infamias que le hicieron a usted? No, hermano, es que la quería yo tanto y se fue para nunca volver. ¡Ya se fue! Son hermanos que me cojo los colochos hechos en el altar, pero ya pasó. El plan puede hacer que se te borren todas las cosas y que cuando te encuentres con un amigo y una de tus amigas que te iba a la vuelta para arriba y no sé qué te pasó, ¿y cuánto te había costado el destino? ¿y qué te había costado? Es mi hombre que se te iba a carajar. ¡Ah! ¡Hombre! Me cayó de perra, fíjate que me sanó el señor en una santa cena y ¿sabes qué? Para sanarme, ¿sabes qué puse? Un alquiler un fuerte vestido de novia. Y vean, es que me estoy yendo re bien. ¡Bien sanado! ¡Ay, ay, ay! ¡Denle un aplauso a Rey! ¡Denle un aplauso a Rey! Sí, 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 sí. Sobre tus murallas o Jerusalén he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el señor recuerde no os deis. O sea que tiene que haber un ministerio que le haga recordar al señor que es el que nunca olvida. ¿Qué es el hermano? ¡Ay, señor! Un día estaba oyendo... Estábamos orando, estábamos orando, pero alguien agarró el micrófono y él, pues, dirigió la oración. Y llegó un momentito y yo le dije, ¿qué pasa si me está predicando al señor? Porque decía, Señor, tu palabra dice tal y tal y tal cosa y como dice tu palabra en tal y tal otra y me dice tu palabra... Y me dice, ¿qué pasa si me está en el señor? Porque no le pide lo que quiere y hay que ver. Y me habló el señor. Y me hizo ver que cuando nosotros oramos, porque la oración también es un ministerio, tienen que haber varias cosas y una de las cosas que tenemos que hacer es recordarles tus promesas y tus palabras. No porque él la olvide, yo no sé por qué, pero hay que recordarles. Y aquí dice que los que hacéis que el señor recuerde. Recuérdate, señor, que me hiciste una promesa. Recuérdate que me dijiste que toda mi casa se iba a salvar. Aquel día, aquel culto, señor, en donde tocaste mi corazón, nunca se me ha olvidado, señor, yo te lo debo a recordar. Y tú ya tienes buena memoria, pero en ese momentito te encanta y te regreta a tu familia a donde corresponde. Con lazos de amor y de misericordia y si es necesario con gargios pues es el justificado. Ninguno queremos eso para nuestra familia. Pero en el último lo estamos para que sea tierra. Porque estamos hablando de una vida eterna, no estamos hablando de cualquier cosa. No tengo ese día, por favor, y déjenme decirle los nombres de Dios. Ay, señor, tengo que seguir con este tema. Dios nos tiene que ayudar en su misericordia porque es un tema bien complicado y es un tema de misterio. Es un misterio, un misterio de la memoria. vamos a hacer una oración antes de ministrar la cena del señor. Solo le pido a los hermanos que nos van a ayudar con los elementos que se colocan en sus lugares. Pero vamos a hacer una breve intercesión. Padre, en el nombre es este. Te suplicamos, señor, que esta mañana que es una mañana de remembranzas, de recuerdos hermosos, de todas las cosas lindas que tú has hecho en nuestra vida. Y también al mismo tiempo es una mañana de olvidar. En este momento, señor, tú, señor, hagas que te recuerde en la mente de todos aquellos que han venido a este lugar, que les recuerdes el lugar de donde salieron. Señor, que no pertenecen a esta tierra, que son peregrinos, pero que no han estado viviendo como tal. Te recordamos tus promesas. Cree en el señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Respetuosamente lo recordamos, señor. Y te pedimos basado en tu palabra que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento que salves hoy en medio de este pueblo a los que deben de ser salvados. Toca su corazón, señor, por favor. Háblales con claridad, padre. Repende sobre las tinieblas de tu espíritu inmundo que los ha querido detener, retener en el mundo. Lo destrozamos en el nombre de Jesús por medio de la palabra, la palabra y el espíritu, el dedo de Dios en el nombre de Jesús. Para que los dejen ir en libertad. a los que están en las redes conectados, señor, por diferentes medios, les bendecimos y que el espíritu de vida en Cristo Jesús alcance a ellos y a sus familias y a los que le rodeen. En el nombre de Jesús que sean ellos agentes de cambio dentro de su misma sociedad, pero habiendo sido cambiado ellos primeramente por el poder de tu santo espíritu en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Amén. Quiero hacer una invitación para todo aquel que haya venido esta mañana a la iglesia, haya venido acá y quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente salvador. Lo que tiene que hacer es creer en su corazón y hacerlo público y para hacerlo público nada mejor que venir aquí al frente. entonces vengase aquí al frente gloria a Dios por allá allá viene bienvenido mi hermano si hay alguien más acérquese luego vamos a administrar la cena del Señor pero yo quiero dar este espacio tomarme un tientecito que no tenemos bienvenido bienvenido vamos a orar en este momento por ti solo todavía aquí viene otra persona en el frente acá viene otra persona en frente a mi izquierda si hay alguien más todavía bienvenido mi hermano bienvenido aquí te van a atender aquí viene otra persona en frente a mi derecha Dios es bueno y quiere salvar y sanar y bendecir este es el día que hizo Jehová para salvación hoy es el día de tu salvación aquí a mi derecha vienen otras personas aquí enfrente tengo alguien más que Dios está tocando su corazón para que venga y yo quiero repetir recordarles que yo no estoy predicando una religión yo estoy predicando a Jesucristo yo no estoy predicando una denominación ni una misión ni una iglesia ni un nombre humano estoy hablando de Jesucristo el Hijo de Dios que vino a la tierra murió resucitó ascendió y va a regresar de él estoy hablando y él es el que estoy diciendo abre su corazón él va a entrar y va a arreglar muchas cosas vamos a orar si me acompañan ustedes que todavía no tienen sus manitas ocupadas en un momento se van a tener ocupadas con los elementos pero extiendan sus manos para bendecir a esta gente padre son nuestros hermanos en Cristo Jesús puesto que han abierto su corazón en obediencia a la invitación que tú hiciste en Apocalipsis 3.20 de aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye y abre yo entro a él a él entro a él y seno con él y él conmigo señor te suplicamos que entres que vivifiques tu espíritu señor que lo salves en el nombre poderoso de Jesús hazlo tu señor oh hazlo tu señor por favor hazlo e inscribe tus nombres en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mientras mis hermanos les estoy administrando ahí invito a que pasen con el pan y con el vino a todos lados y vamos a reflexionar cantando con el vino que no de Jesús es Gracias. 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 Por acercarnos a tu mesa, hoy lo hacemos confiadamente Señor, porque para empezar venimos pidiendo te perdón, conociendo que somos indignos cada uno de nosotros, no podemos presentarnos con nuestra propia dignidad, sino que sabemos que de ti proceden todas las bendiciones y aún el tomarnos por ti. Gracias por acercarnos a tu mesa. Te suplicamos, Señor, que mientras hoy comamos el pan y bebamos la copa, haya una amnestia definitiva de cosas que nos han hecho daño. Y que haya un recuerdo de todas las cosas buenas, lindas, preciosas que tú has hecho por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Que mientras se procesa espiritualmente el pan y el vino en nosotros, estemos comiendo del cordero. Y lo primerísimo que queremos comer del cordero es su cabeza, sus pensamientos, la forma como ve y como habla. O en el nombre de Jesús santifica hoy los elementos, el pan y el vino. Purifica, Señor, estos alimentos espirituales. En el nombre de Jesús comamos todo del pan para olvidar lo que te hace daño. Pon tu copa en el lugar, gracias, Señor, porque yo sé que a partir de hoy recordaré todas las televisiones de las que yo he sido objeto. Y esto me hará poderte adorar más y más y amar en el nombre de Jesús. Me uno a tu nuevo pacto una vez más. Bebamos todo. Le doy gracias, Señor. La Biblia Palabra Infalible Desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benicer, Zona 5, Ciudad de Guatemala